Ya, entonces, bueno, habíamos hecho un resumen de la clase anterior, qué sé yo, y habíamos quedado por aquí, que era básicamente un repaso de lo que habíamos visto de taxonomía, ya, esto es súper importante y esto es un poco obvio que le diga, pero este tipo de preguntas es lo que sale en la prueba, ya. Al menos de mi parte. Y, bueno, uno tiende a pensar que esta organización es una especie de árbol, ya, pero no hay que caer en la confusión, digamos, de que no es cualquier tipo de árbol, ya. Esto de clasificar al organismo, entonces, este tipo de árbol aquí, por ejemplo, esta representación ahí, donde está el puntero que necesito, acá. Este tipo de representación aquí, a vuestra izquierda, no es exactamente lo mismo que acá, que esto, porque esto implica como ramificaciones de un mismo, de una misma línea, ya, pero que nos lleva a la idea que habíamos discutido en la clase anterior de especiación. O sea, estos eventos que hay aquí, eh, significan, no una rama del árbol, por eso es que es medio confuso el concepto del árbol, que no es que si fuera un arma, perdón, una rama del árbol principal, sino que, eh... Entonces, eh, sino que son eventos de, eh, especiación, entonces, en ese sentido, no es exactamente como un árbol, ya, no es muy, no es muy preciso, eh, esa comparación. Así que hay que usar el concepto de árbol filogenético un poco como con cuidado. No es un árbol en el sentido de que tiene un tronco principal en que salen ramas, sino que es esta estructura que se ramifica, pero que hace que esta rama de aquí, por ejemplo, sea distinta de esta de acá, ya, no es la continuación de una misma rama. Es una pequeña sutileza que hay que tener en cuenta, ya. Y, de hecho, ustedes, eh, han visto, y es muy común ver este tipo de error, en el libro, inclusive el libro de biología del colegio, de esta figura. Esta figura más o menos conocida, que se llama, de hecho, cuando se inventó, se le llamó el ascenso del hombre, ya. Y, eh, esto, esto, claro, uno puede decir con el conocimiento que tenemos ahora, bueno, resulta que, si uno ve en la historia evolutiva, de los homínidos, ¿ya? Ya sabemos que este grupo es el de los homínidos, uno puede decir que hay ciertos ancestros. Pero esto, eh, este tipo de, digamos, de organización que tenemos acá, eh, manda un mensaje que no es del correcto del punto de vista biológico. Ahora sabemos, después de un par de clases, que el linaje de los homínidos, ya, podría haber tenido una estructura de ese tipo, ya, esta especie de árbol, como, con las restricciones que acabamos de hablar. Pero eso es distinto de lo que nos quiere decir, eh, esta figura, ¿ya? Esta figura nos, nos induce a pensar así, en una, como trayectoria lineal, desde un ancestro más antiguo, ya, primates por allá, pasando por las distintas fases de homínido. Lo que hoy sabemos, gracias al registro fósil, que, por ejemplo, acá y acá, este podría ser, C podría ser el Homo sapiens, y D podría ser el Homo neandrantelis, que son dos, dos especies de un mismo género, ya, que en algún instante de la historia de, de nuestro grupo de los homínidos, coexistieron. Pero, los, por motivos que existen varias teorías al respecto, los neandrantes han desaparecido, ya. Entonces, eh, esto, ojo con esto, no quiere decir que haya sido una, una relación lineal, sino que nosotros no nos distinguimos de otros grupos que hemos visto animales, en el sentido que tenemos esta distribución, digamos, en nuestro linaje, ya. Entonces, esta, esta imagen, eh, eh, especialmente los que van a enseñar esto, los futuros profesores tienen que tener con cuidado con esto, porque esta imagen es incorrecta, induce el error, porque envía este mensaje, respecto al linaje de los homínidos, que es incorrecto. Bueno, y como habíamos discutido varias veces, es, eh, eh, si uno, eh, a estos filogenes, le, le pone la variable tiempo, eh, puede descubrir que hay, eh, linajes que se han extinguido. Y la manera de ponerle la variable tiempo es, por ejemplo, con el registro fósil. Y, y, en el registro fósil, digamos, hay varias cosas que sirven para representar el tiempo en esta, en esta filogenia. Uno, que es la datación, eh, radiométrica. Eso quiere decir, de, por ejemplo, ver la composición de los isótopos de un, de un cierto átomo. Les recuerdo que cuando vimos la clase, eh, de la historia de la vida en la Tierra, las, los primeros indicios de que existió, eh, vida de tipo microorganismo en el, en la, en la Tierra, no viene por evidencia fósil directa, sino porque viene a acumulación de roja, de rocas, perdón, y distribución de isótopos de rocas que eran peculiares, que no se daban en la naturaleza. Entonces, eso llevó a una hipótesis, a ser, acerca de que esa distribución de, de, eh, de isótopos de carbono, en ese caso, era, eh, solamente posible si los hubieras, eh, depositado un crecimiento de tipo celular. ¿Ya? No era una cosa, si, si fuera un evento geológico, habría sido algo al azar. Pero están ordenados en cierto orden. ¿Ya? Y eso nos, y eso nos permite, eh, dar una idea, también de, eh, de la estructura, estas estructuras que se formaron, y también, eh, los isótopos, como sabemos, los isótopos radiactivos, como de su clase de química, seguramente, si es que no lo han tenido, sabemos que el, los isótopos son aquellos átomos que tienen un, una, una masa nuclear más grande, y, y tienden a estabilizarse emitiendo radiación. Y eso, eh, define una vida media, y uno puede calcular, según la cantidad, según la cantidad de isótopos que tenga ahí, puede calcular, eh, más o menos el tiempo que tiene esa, esa roca, ese material. Y lo otro, que es un poco clásico, es lo que llamamos estudio estratográfico, que, como muestra acá, es el depósito de rocas en distintas capas, y podemos asociar, los geólogos pueden asociar a ese depósito, eh, distintas edades de la Tierra. Entonces, por ejemplo, si en esta, en este depósito aquí, tenemos un fósil acá, este fósil que está aquí, va a ser, eh, más antiguo que este otro fósil que está casi, asumiendo que esta parte de acá es la superficie, ¿ya? Porque se van depositando, y esos procesos que demoran millones de años, por lo tanto, si encontramos un fósil aquí, puede que ser que, químicamente, eh, sea el mismo tipo de roca, ¿ya? Este fósil aquí, eh, circulito rojo, puede que sea igual químicamente a este otro fósil, circulito rojo que está acá. Pero, está depositado en distintas capas, que los geólogos nos dicen que son de distinta edad. Esto que está más profundo, más antiguo, esto que está más superficial, es más nuevo. Entonces, importa mucho donde uno encuentra el fósil, ¿ya? Entonces, probablemente si ustedes llegan a su mano un fósil, y el geólogo, se lo llena un geólogo, es decir, oye, me puede decir, hace un análisis del fósil, tal vez, tal vez, dígame dónde lo encontró. Es una cosa que preguntaría un geólogo. Y eso va a dar una idea del tipo de roca donde estaba ese fósil, ¿ya? Entonces, no todo solamente de la composición química. Natalia, eh, ya. ¿Quiénes Ángel Valencia es compañero? Sí, me dijo que le avisara. Ah, bueno, ok, no hay problema. Y lo otro es lo que llamamos los relojes moleculares, que son, resulta que el material genético, nuestros genes, es bastante conservador. Es decir, los cambios en nuestro código genético, que llamamos mutaciones, son muy difíciles de lograr. Ocurren, ¿ya? Pero nuestras células, y ustedes lo van a aprender cuando tengan biología celular, y cuando ven específicamente biología molecular, van a entender que existe mucho mecanismo de reparación y mantención de materia genética. ¿Ya? Entonces, pero eso quiere decir que las tasas de cambio de mutaciones son muy bajas. Y como las tasas de mutaciones son muy bajas, uno podría predecir que si este material genético de este organismo es distinto en un 1% de estos otros organismos que se parece, tal vez la separación con un antepasado común corresponde a tantos millones de años porque tenemos datos genéticos de otra especie en otro lugar que podemos calibrarlo. Yo no soy experto en biología molecular, pero básicamente tiene que ver con esa característica del genoma que el genoma en general es conservador, los cambios que pueden haber son pequeños y se demoran mucho tiempo. Bueno, entonces habíamos definido la clase pasada que evolución es la descendencia con modificación. Entonces, en la clase de ejemplo que estamos tomando como ejemplo aquí de la Universidad de Berkeley, ellos van a poner una serie de ejemplos que los voy a relatar a continuación respecto a qué llamamos descendencia con modificación. Y ellos van a ser, vamos a ver tres ejemplos de lo que las, por decirlo así, las fuerzas, los mecanismos que están involucrados en la evolución a través del ejemplo de los, de estos pequeños escarabajos, ¿ya? En que vamos a tener escarabajos de color verde por acá y escarabajos de color café y vamos a ver cómo pueden cambiar la composición de una población de escarabajos verde y café en función de mecanismos posibles para explicar cambios que lo atribuimos a cambios que son impulsados por la evolución. ¿Ya? Vamos a ver los ejemplos a continuación. Entonces, ¿cómo, cómo puede haber cambio en una población de escarabajos? Por ejemplo, dice, pensemos en un año o dos de sequía durante la cual hay pocas plantas que los escarabajos puedan comer. Entonces, eso genera un impacto en la población. Aquí vemos una población que está distribuida homogéneamente, ¿ya? En escarabajos que son verdes y en escarabajos que son café. Pero aquí, en un año de sequía, por ejemplo, vemos que se han privilegiado los escarabajos cafés. O sea, a disminución de alimento hay mayor cantidad de escarabajos cafés. Entonces, pero hay un cambio que puede afectar aquí que si los sometemos a dieta, por ejemplo, un cambio que puede afectar a ellos es el tamaño corporal. Entonces, es un cambio que afecta a las poblaciones naturales que no necesariamente implica un cambio evolutivo. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver en este ejemplo vamos a poner una condición que digamos que aquí como dice que el 90% de los escarabajos de una población natural, digamos, tiene genes para el color verde intenso y unos pocos tienen el gen para el color aquí está traducido en castellano castizo ya, el color marrón o color café. Entonces, vamos a tratar de explicar cómo podemos llegar a una situación como esta, ¿Ya? En que de repente hay una mayor cantidad de escarabajos de color café. ¿Ya? Entonces, hay algo, hay alguna fuerza misteriosa aquí, algún mecanismo misterioso, ponerse una interrogación que hace que en esta población ahora haya mayor cantidad de escarabajos de café. Entonces, ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué cosas pueden inducir eso de tal manera que puede dar origen, por ejemplo, a una extinción, por ejemplo, de los escarabajos verdes a una nueva población de escarabajos marrones? Entonces, hablamos que hay evolución cuando hay cambios en la frecuencia génica, es decir, en la cantidad de genes que están presentes en la población que codifican para una característica distinta de la otra población en el tiempo. Entonces, por ejemplo, volviendo un poco atrás, si bien es cierto en esta primera situación, escarabajo a dieta, tenemos un cambio en la población en que hay una ligera variación de los colores, solamente hay un cambio del tamaño debido a una restricción de dieta. Pero en este ejemplo número dos, algo pasó en la población que los genes que tienen que ver con el color café están siendo más prevalentes. Entonces, en el ejemplo de la derecha podríamos decir que hay una situación en que hay un cambio en un gen que codifica para el color café que podría ser candidato a un cambio del tipo que nosotros esperamos para un cambio evolutivo. Es decir, que la composición de genes en una población varíe y en este caso son los genes para el color café. Ahora, esto es un cambio que la idea es que como vimos la escala evolutiva tiene que ver con generaciones. Recordemos el experimento de Darwin que él hablaba de en vez de hablar de millones de años como hablamos nosotros él hablaba de generaciones cambios generacionales porque era su unidad de medidas son las cosas que él pudo hacer experimentalmente. Entonces, si esas diferencias de que de repente aparece mayor cantidad de población de escarabajos cafés permanecen de generación en generación podemos decir que hubo un cambio de tipo evolutivo. ¿Y qué mecanismos tiene la evolución para actuar de tal manera de generar este cambio? Entonces, uno que ya habíamos mencionado es las mutaciones ¿ya? La mutación que simplemente corresponde a un cambio en la composición génica específicamente si hablamos de biología molecular tiene que ver con un cambio en la secuencia de cómo está codificado un cierto gen cambios en su composición que permanecen en el tiempo que no son corregidos por los mecanismos de corrección porque recordemos que el genoma tiende a ser conservador ¿ya? Tiende a no modificarse mucho pero si hay un cambio que permanece en el tiempo eso lo llamamos una mutación y eso es algo que podría incidir en cómo evoluciona esta especie y decimos ha y operado un cambio que ha generado una especie distinta o una población distinta y eso es un cambio en la frecuencia de ese gen en particular que tiene que ver el color entonces es un mecanismo posible en las mutaciones por el cual se generan estos cambios otro mecanismo que ocurre en la naturaleza para las mutaciones son las son las migraciones ¿ya? entonces imagínense que acá hay una población lejana que sea solamente de escarabajos verdes y por algún motivo no sé esta población de escarabajos verdes sea de una isla ¿ya? remota y después de una tormenta hay un tronco que se va flotando de otra isla que tiene solamente escarabajos de color café y en ese tronco por fortuna sobrevivió unos cuantos escarabajos cafés que van flotando en el tronco que va a varar a la playa de la isla que tiene solamente escarabajo verde entonces ahí hay un evento de migración o un incidente como puede ser este en los cual estos escarabajos marrones han llegado a esta este nuevo lugar y han generado una población distinta de la que había ahí producto de que esos genes de mi población de esta isla llegaron de otra parte entonces entonces eso decimos que un evento de migración aporta con genes a una determinada población y si esos genes empiezan a permanecer en el tiempo porque puede ser por ejemplo que de repente a los escarabajos por algún motivo a los escarabajos verdes les gusta comerse los escarabajos cafés entonces hasta ahí llegamos entonces lo importante es que esos genes permanezcan entonces ahí hablamos que hay un cambio evolutivo y un mecanismo por el cual se produce eso fue la migración entonces ya tenemos dos mecanismos mutaciones y migraciones otro mecanismo que tiene un nombre bastante elegante se llama deriva genética ya a ver que entienden ustedes cuando yo le digo le digo la palabra esto parece una deriva ya o estás a la deriva que me podrían decir en el chat cuando digo que esto está a la deriva está aislado aislado ya deriva es aislado ya quien otro opina lo mismo Juan Martín dice sin rumbo fijo ya alguien más opina lo mismo o estoy a la deriva o este país está a la deriva la democracia está a la deriva bueno no hemos llegado a eso todavía pero está en peligro es peligroso estar a la deriva por definición o no 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 creo ¿verdad? el Max Silva dice es como estar al límite no tú puedes estar tranquilamente flotando digamos en una balsa de rescate en medio del océano después de que tu barco se hundió y bueno estás a la deriva y tienes alimento tienes agua y estás ahí no estás al límite pero estás ahí como flotando ya entonces a mí me gustó mucho es como estar sin rumbo en un lugar sin rumbo sí como dice la compañera o como dijo Juan Martín es estar sin rumbo entonces resulta que hay eventos al azar y nosotros hemos visto cuando a mí me involucion bastante eventos al azar por ejemplo a ver qué ejemplo antes de ir a eso entonces aquí hay un ejemplo a escala de una población pequeña que son los escarabajos qué pasa que si resulta que aquí tenemos una población de escarabajo y de repente no sé hay una población pequeña de escarabajo y hay un señor acá con su pie su poco amable pie y llega y se le ocurre avisar todos los escarabajos perdón entonces eso en esta caricatura lo que va a tener un efecto sobre la frecuencia génica del color verde de escarabajo en esta población en este lugar pero este evento no es un evento planificado ni que los escarabajos nacieron predestinados que a la edad de seis meses tiene que ser pisoteado no esto es un evento al azar como dicen sin rumbo fijos sin al azar pero eso trae una consecuencia en los genes de esta población que consecuencia trae que la población de escarabajos verdes disminuye drásticamente por lo tanto al haber menos escarabajo verde eso le da una oportunidad a que haya más escarabajos de color café y la frecuencia génica de los de los genes verdes en esta población disminuye entonces eso llamamos a esta escala de este ejemplo eh eh súper limitado en esta población pero resulta que bueno Benjamín Vicencio hace un un hace un comentario que sería una deriva génica si por ejemplo él habla de las polillas y la contaminación bueno eh si yo tuviese una población única de polillas eh que fuera la única en el mundo y se instalara ahí justo una planta de de procesamiento de mineral o cualquier cosa que sea muy contaminante eso va a tener un efecto en la frecuencia génica de esa población en particular y es probable que lo lleve a la extinción ¿ya? o que resulte que de esa población de polillas hay una diversidad de genes y hay unas polillas que son blancas y otras que son grises ¿ya? entonces resulta que que las polillas grises con la contaminación les va súper bien porque se confunden con están todos los troncos imagínense están todos los troncos medio grises por la contaminación llegando a las polillas grises y y pasan piola el pajarito que anda volando tratando de comer polillas no los ve pero a las blancas les va re mal porque hay mucho contraste ahí ¿ya? hay mucho contraste por este incidente al azar porque las polillas no estaban predestinadas a vivir al lado de una planta de procesamiento de minerales y a eso lo podemos atribuir una deriva que es una deriva génica un evento al azar que va a generar una variación en la frecuencia de de los genes de la color de las polillas y la población de polillas grises va a empezar a aumentar en desmedio de la otra población de polillas blancas ¿ya? entonces ese sería otro ejemplo de deriva génica pero nosotros tenemos algún ejemplo un poco más catastrófico de eso por ejemplo de los eventos de extinción masiva ¿ya? no estaba predestinado de que imagínense lo que hubiese sido si no hubiese caído el meteoro que mató a los dinosaurios en el critácego ¿ya? la especie dominante y se han hecho algunas caricaturas de esa especie dominante no serían los mamíferos sino que serían los los dinosaurios y tal vez los dinosaurios hubiesen desarrollado tecnología no sé toda una especulación y los dinosaurios tal vez estén viajando al espacio no sé es de puro ciencia ficción pero hubo un evento al azar que cambió la composición génica de la población de las especies de la tierra y privilegió a a otras especies que son los mamíferos en nuestro caso ya pobre dinosaurio le cayó el zapato del tamaño de un meteorito bueno y lo otro evento eh eh que es muy parecido a lo que habíamos eh conversado dice que es la es lo que llamamos selección natural ¿ya? que no se es este evento externo sino que producto sino que es la interacción entre las especies por ejemplo eh aquí dice imagina que las aves detectan y por lo tanto se comen más fácilmente a los escarabajos verdes ¿ya? entonces los escarabajos marrones tendrán una probabilidad ligeramente mayor de sobrevivir para tener descendencia y pasarán los genes para el color marrón a sus descendientes entonces aquí hay un efecto natural del ambiente que es la presencia de un predador que selecciona por eso se llama selección natural selecciona a los genes que van a continuar o van a ser más prevalentes en la población no es que ande por ahí el pajarito con un selector de genes sino que resulta que por algún motivo este pajarito hubo una situación en que hay más pajaritos de este que le gusta comerse a los escarabajos de color verde y eso lo que la consecuencia que va a tener en la población de escarabajos es que los de color café que van a estar confundirse con el pasto por ejemplo con el pasto verde o sea el pasto seco en el verano por poner un ejemplo no van a ser comidos por el pajarito en cambio el pajarito puede detectar fácilmente al escarabajo verde entonces puede ser un factor de interacción con otras especies puede ser el ambiente entonces el compañero Fabián dice a mí me enseñaron al oso polar como ejemplo de selección natural claro porque en ese caso el factor natural aquí es el ambiente entonces es muy probable que en el entorno en el entorno de los osos polares ancestralmente existieran osos muy emparentados que fueran del color que conocemos muchos osos en las latitudes templadas que son medios cafezosos y de repente saliera algún oso blanco bueno los osos blancos obviamente en un entorno como el de nosotros en que hay colores en otras latitudes son fácilmente identificables en cambio en un entorno polar si yo soy un oso blanco y ando buscando alimento mis presas le va a ser un poco difícil verme si yo estoy soy blanco en un entorno blanco sin embargo a los otros osos que existían que eran muy parecidos que son de color café eran fácilmente identificables cuando por ejemplo las condiciones del entorno cambiaron y se hizo se hizo más frío el entorno donde vivían los osos bueno eso fue una muy mala noticia para los primos del eso trae otras consecuencias fueron una muy mala noticia para los primos del hemisferio norte de los pingüinos ustedes saben que solamente hay pingüinos en el hemisferio sur y eso básicamente porque no tienen emprendedores terrestres en el hemisferio sur en la antártica para ser más preciso en cambio en el hemisferio norte tienen zorros lobos osos polares entonces ancestralmente existieron pingüinos en el hemisferio norte los ancestros de hace muchos millones de años pero se extinguieron producto de cambios en el planeta y probablemente porque había emprendedores terrestres en el caso de los pingüinos de la antártica eso no pasó porque no había emprendedores terrestres era demasiado frío por lo visto bueno entonces esos cuatro mecanismos como vimos al principio del curso son mecanismos porque si se dejan operar generan el fenómeno que queremos explicar que en este caso es la selección o la frecuencia o la presencia de una frecuencia de genes distinto en la población después de varias generaciones cualquiera de estos puede ser causante de un cambio que nosotros vamos a llamar un cambio de tipo evolutivo ¿ya? entonces como dice acá todos estos mecanismos pueden llegar a producir cambios en la frecuencia de los genes en las poblaciones entonces todos estos pueden ser mecanismos que son de cambio evolutivo y bueno estos cambios que son de tipo evolutivo también se pueden llevar a hablar de la microevolución son los cambios aquí estamos hablando como de cambios globales ¿ya? ¿verdad? cuando uno tiende a hablar de la evolución la evolución de los homínidos la evolución de los reptiles la evolución de los dinosaurios por ejemplo ¿ya? pero también podemos hablar de que existe una microevolución cuando ese estado restringido a una única población aquí en Chile tenemos muchos ejemplos de microevolución ¿ya? porque tenemos bastante aislación geográfica tenemos especies que son tan solo en Chile y además dentro de lo que es Chile tenemos territorios insulares donde hay especies que son únicas de ahí entonces uno de los lugares más emblemáticos es el archipiélago de Juan Fernández por ejemplo que tiene varias especies que son únicas de ahí y eso es porque han estado aisladas y sus poblaciones muy pequeñas han tenido antepasados comunes en el continente por ejemplo pero que han seguido su propia deriva genética ¿ya? han pasado por cambio y ciertos genes han sido han prevalecido respecto a otros en las poblaciones de esas islas ¿ya? entonces también hay una micro microevolución ahora en microevolución se refiere a organismos que comparten lo que se llama un mismo acervo génico es decir la misma cantidad de genes pueden ser generar una población y se pueden reproducir entre ellos ya hablamos anteriormente de que las mulas o las ¿cuáles eran las que eran de las cebras? se me olvidó el nombre ¿sorse? ¿así se llamaba? el caballo con cebras sí 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 ya ¿sorse? listo gracias bueno esos individuos ciertos son individuos que que pueden desarrollar múltiples funciones son funcionales en el en el entorno donde están no son reproductivamente viables es decir no se puede generar una población a partir de ellos entonces hablamos que una población es aquellos individuos que pueden formar reproducirse y transferirse genes de generación en generación ¿no? entonces de la misma manera es que nosotros veíamos el cambio de color esto tiene que tiene relación ¿ya? a nivel de los genes ¿ya? entonces por eso que llamamos que hay cambios microevolutivos es decir podemos tener una situación inicial de tenemos genes una una predominancia en el caso aquí de genes de color verde un 80% desde acá pero después de un año puede haber algunos eventos como los que hemos visto de cambio evolutivo que se va a reflejar en cambios en la proporción de los genes verdes respecto a los cafés o marrones ¿ya? entonces estos cambios que estamos viendo a nivel poblacional se reflejan a nivel de cambio genético ¿ya? y los mecanismos los mecanismos que operan en esta microevolución son básicamente los mismos que en esta mirada grande ¿ya? solo que aquí por ejemplo en el caso de la migración ahora no hablamos de los individuos que llegan allá si hablamos de flujo génico ¿ya? es decir que los organismos que se que se mueven a través de las poblaciones transportan su propio higiene ¿ya? y pueden o no entregarlo a la población donde van a llegar entonces la mutación por ejemplo puede no necesariamente como ustedes saben una mutación o sea el rago de color café en este caso que está acá no necesariamente tiene que ver porque exista unos genes del color café sino que pueden partir de manera espontánea a partir de genes verdes en este caso y el cambio que va a generar el color café puede ser una mutación que insisto la mutación es un evento de baja frecuencia porque el genoma tiende a ser conservador pero cuando se genera ese cambio y se conserva puede surgir un evento de especiación en este caso la formación de una nueva población de color café ¿ya? entonces también podemos tener esta mirada acerca de flujo génico cuando hablamos de migración entonces las especies cuando cambian de lugar llevan con ellos sus propios genes entonces dependiendo de qué proporción de esos genes llega a un nuevo lugar es si esos genes van a permanecer o no en el tiempo y deriva génica es la es el evento de que ciertos genes después de generaciones van a por veríamos en el caso del pisotón del zapato que se eliminaban algunos individuos y aquí puede ser de que simplemente aparezcan o desaparezcan genes en el tiempo entonces en este caso por ejemplo tenemos una primera generación de estos escarabajos verdes con un escarabajo que es heterocigoto para el carácter café es decir tiene genes café y verdes y pueden resultar por ejemplo en la formación de más organismos heterocigoto o estos dos otros heterocigotos ustedes lo vieron cuando vieron algo de herencia puede dar generación a estos organismos que contienen dos copias del gen para el color café entonces estos cambios que pueden ser precisamente al azar dependiendo cuáles de ellos prevalezcan o no va a ir aparejado de cambios genéticos y de genes que acompañan a esta población y de la misma manera cuando el entorno o la interacción con otros organismos hacen desaparecer individuos de esta especie también van a desaparecer ciertos genes de la población y da la oportunidad para que surjan otros genes entonces todos los cambios que hemos visto se reflejan a nivel de la población bueno y eso es lo que quedaba de la clase anterior respecto a los mecanismos de la selección ya que vimos que eran básicamente cuatro entonces igual nos queda nos queda unos diez minutos más así que al igual que en la clase pasada podemos hacer una intro de lo que viene en la próxima clase ¿hay alguna pregunta comentario ya si no hay preguntas comentario vamos a introducir la próxima clase o el próximo tópico ya que es de ecología ya y para el tópico de ecología vamos a ocupar el el capítulo cincuenta y tres en específico del libro de Solomon novena edición ya que está disponible en el sitio web entonces obviamente uno parte con la siguiente pregunta ¿qué es lo que es la ecología? a ver ¿quién me puede contar qué es lo que entiende Max Silva ¿qué le significa acervo genérico? acervo es lo que tú tienes ¿ya? por ejemplo nosotros tenemos un acervo indígena muy importante en la población chilena es decir transportamos con nosotros el acervo de los pueblos originarios ¿ya? en 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 nuestro genio ¿ya? ¿ya? eso va a ser por lo que uno tiene ¿ya? bueno ¿qué me podría escribir por el chat? ¿qué es lo que entiende por ecología? ¿ya? o por el micrófono como ustedes estiman conveniente ya Fabián es muy específico dice ciencia que estudia los ecosistemas muy bien mediante el profesor se pregunta ¿qué es un ecosistema? ¿ya? ¿alguna otra idea de que de lo que es ecología? es una disciplina científica según lo que dice Fabián ¿ya? porque es una una ciencia ¿ya? de hecho ustedes tienen una asignatura de eso lo de pedagogía ¿ya? más adelante casi al final de la carrera o tercer año no me acuerdo bien bueno la el término ecología es un término acuñado por este señor que ya lo habíamos topado el señor Ernst Heckel ¿ya? que recordemos que era más o menos contemporáneo de la época de de Darwin ¿ya? y y él acuñó ese término en un libro que se llama Morfología General del Organismo y ecología viene de dos términos que es eco que es la casa el hogar ¿ya? y logos que es el el conocimiento ¿ya? y este señor Heckel a mí siempre me gusta hablar mucho de él porque en la época en que no existía internet ni las cámaras digital ni nada de eso este señor era terriblemente seco para el dibujo entonces miren que bonitas ilustraciones de sus libros el el señor Heckel tiene varios libros y y están disponibles en internet ¿ya? la biblioteca X no me acuerdo de qué país los tiene disponibles entonces ustedes pueden si les gusta el dibujo pueden admirar las increíbles ilustraciones entonces por ejemplo está esta ilustración hermosa de un viaje que hizo alguna parte no sé tipo Madagascar o algo así donde hizo el dibujo de los colibríes muy precioso también otra cosa que que Heckel dibujó muy bien son ¿qué son estos? a ver ¿alguien conoce estos organismos? microscópicos por supuesto ¿o nunca he visto eso? profe parecen organismos extraterrestres sí de otro planeta sí estos no son alucinaciones del señor Heckel ¿ya? estos son de muestras de plankton si no me equivoco en que puede haber una mezcla entre algas pero en particularmente yo creo que estos son dinoflagelados que son pequeños microorganismos que tienen estos estos a ver me falta el puntero aquí estos esqueletos de sílice ¿ya? o de vidrio si lo quieren decir de otra manera que son estructuras bastante complejas ¿ya? entonces uno uno puede gastarse bastante tiempo de la vida de uno como investigador viendo y admirando estos hermosos microorganismos ¿ya? que tienen estas estructuras entonces el señor Heckel acuñó el término ecología y es muy admirable la capacidad de dibujo del señor Heckel en una época en que no había otra forma de documentar entonces no es tan fácil el asunto porque como es una disciplina científica depende hay como escuelas de pensamiento por decirlo así ¿ya? entonces hay como dos definiciones de ecología moderna ¿ya? uno que vamos a llamar la escuela europea ¿ya? que es la ciencia que estudia las relaciones entre los organismos y su ambiente y la otra escuela que es como la escuela más práctica por decirlo pragmática que es la escuela norteamericana que define la ecología como la ciencia que estudia la distribución y la abundancia ¿ya? de los organismos entonces si uno se detiene un poco aquí son diferencias que uno podría decir un poco sutiles aquí ya la escuela europea tiene que ver como más con la relación con el entorno en cambio la ciencia ecológica de los norteamericanos trata de explicar por qué los organismos están donde están ¿ya? y en qué cantidad están ahí ¿por qué están ahí? entonces ojo con esto ¿ya? o sea es como distintas las aproximaciones entonces uno se va a la escuela norteamericana preguntas como ¿cuántos organismos hay? ¿por qué están aquí? ¿ya? ¿por qué es diferente este lado de la montaña del otro? esos son el tipo de preguntas que se van a encontrar pero en cambio el formato europeo es ¿por qué estos organismos están aquí en este ambiente en particular? o ¿cómo este ambiente determina que estén este tipo de organismos aquí y no estos otros? entonces la diferencia es un poco sutil pero es importante para distinguir estas dos escuelas de pensamiento que hay respecto a cómo uno entiende la ciencia la disciplina de la ecología a nosotros nos va a interesar bueno en realidad vamos a hacer a mí me gusta más la escuela europea ya a otros pueden gustarle más la escuela norteamericana pero en particular aquí y lo que es relevante para nuestro país o más bien para esta clase lo que yo quiero transmitir es que vamos a ver mucho relacionado a los individuos con su entorno y particular los entornos en nuestro país voy a poner varios ejemplos de Chile entonces para los que aquellos de ustedes que vivan o sean originarios de la zona central de Chile ¿alguno de ustedes ha visto este ratoncito tan simpático que está ahí? ¿les conocido ha tenido la experiencia de encontrarse con alguno? ¿o no siquiera sabían que existía en ese ratón chileno 100%? bueno les presento ese ratón Juan Martín yo sí lo conocía ¿pero lo ha visto en vivo en directo? no porque no me gustan los ratones entonces me da miedo y nunca iría al campo o algo así como para ver ratones bueno yo estoy seguro que si usted ve este ratón se va a enamorar estos ratones se llaman el nombre científico es Octodondegu y es un ratón particular de Chile que es un ratón que a diferencia de los otros ratones es un ratón diurno la mayoría sino el 100% de los ratones son nocturnos este ratón es diurno anda de día por ahí y tiene una particularidad que aquí no se aprecia mucho en esta foto pero un poco como la postura del cuerpo evidencia esto este ratón se desplaza como a saltito es como una pequeña ratoncito de canguro por decirlo así va saltando a saltito pero es una ardilla parece una ardilla sí muy bien de hecho tiene esta cola que es bastante peluda y esa cola tiene como una característica que es la piel de la cola es como frágil entonces tiene una especie de mecanismo parecido a los de las lagartijas en el sentido de que si algún predador le agarra la cola se puede desprender fácilmente de la piel debe ser doloroso por supuesto que se le salga particularmente esta parte emplumada de aquí de la cola pero la puede regenerar ¿ya? y sí sí le crece otra la puede regenerar y lo particular además que en un ratón diurno y viven este tipo de matorral de la zona central de Chile el público aquí en la audiencia que no sea chileno digamos la zona central de Chile es muy calurosa en verano aquí esta zona central con este tipo de matorral pueden fácilmente en el día 35 hasta 40 grados ¿ya? y en cambio aquí estos ratones viven su vida le gusta comerse particularmente la fruta de este árbol que se llama el espino ¿ya? y tienen otras características que son mucho más interesantes para mí como neurocientífico que es por ejemplo este ratón desarrolla de manera bueno primero que nada es un ratón distinto a los demás son sumamente longevos ¿ya? un ratón de laboratorio de un año de edad ya es un ratón acabado ¿ya? ¿ya? está bastante acabado el pobre ratón pero estos ratones pueden vivir dos, tres años así como si nada son bastante longevos ¿ya? es una característica particular estos ratones son longevos y hay algo súper curioso ¿ya? que algún día cuando tengan clase de neurociencia conmigo ¿ya? en alguna oportunidad una característica particular de estos ratones es que desarrollan acumulación de una proteína en el cerebro que se llama la proteína amieloide la misma en el caso de la enfermedad de Alzheimer pero ellos lo desarrollan de manera natural ¿ya? pero no andan así como ratones que se me olvidó dónde está mi casa no sino que lo hacen de manera natural y no les da Alzheimer ya no 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 padecen de demencia senil que es el nombre digamos formal del Alzheimer por lo tanto han sido sujetos de estudios muy interesantes como este animalito que es longevo puede desarrollar estas placas de amiloide y esta proteína en el cerebro al igual que el Alzheimer pero no le da Alzheimer no le da demencia ¿ya? entonces es interesante con esto con esta larga explicación de la de la biodiversidad propia de Chile quiero hacer énfasis en algo es interesante cuando la ciencia biológica va de mano de la ecología como un todo porque encontramos cosas en la naturaleza que de repente están frente a nosotros y que no las conocíamos y puede llevar por ejemplo a descubrimientos en otras áreas de disciplina de la biología como la neurociencia ¿ya? entonces es muy interesante esto en el caso de estos ratoncitos de que la investigación biomédica en estos ratoncitos nos puede dar clave acerca de entender enfermedades como el Alzheimer y eso gracias a que tenemos la oportunidad de conocer a través de la ecología los animales en su contexto particular y en su vida allá por último porque a mí estos ratones me encantan este ratón ustedes podrán entender por ejemplo de un ratón o de un gato que tienen cierta sensibilidad para moverse en la noche ¿ya? tienen un cierto nivel bueno el gato más que el ratón de visión nocturna ¿no? pero este ratón uno pensará bueno ¿de qué le sirve la visión nocturna? ¿ya? de nada porque él vive de día pero tiene una particularidad la retina de estos ratones tiene sensibilidad ultravioleta y la radiación ultravioleta es una radiación que no está presente durante la noche está presente durante el día entonces estos ratones son como ¿qué personaje de cómic tendrá visión media rara? ¿ustedes ayudenme? visión así a ver ¿cómo anda su conocimiento de cómic? ¿qué personaje de cómic puede tener visión en un espectro que no sea el visible de nosotros? que vean otras longitudes de onda superman 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 con sus rayos x ah visión en rayos x ya muy bien ahí tenemos uno otro más antman ¿y en qué es lo que ve antman? se hace tan chiquito hasta subatómico en algún momento que yo creo que puede ver demasiado o también muy grande sí pero no está hablando de tamaño está hablando de longitudes de onda ustedes saben que nuestra retina tiene fotoreceptores que son sensibles a distintas longitudes de onda el doctor manhattan el doctor manhattan ah ese ese es como eso es para conocimiento acabado de cómic ya le gustan los cómics tiene que ser específico de tiene que ser específico de vista con ojo claro o sea que vea otra longitud de onda que sea distinta a la que uno ve espalman es que el el sentido arácnido pues como un presentimiento no es con el ojo ah muy bien el sentido arácnido no es con la vista ya bueno tecnicamente se transforma en cualquier animal y tienen diferentes longitudes de onda para ver ah bueno pero el micismo pero cuenta ya no no está bien está bien esa clase el chico este claro obviamente se transforma bueno entonces interesante de el señor ratón octondeus es que o señora ratona octondeus ah y la otra ya me estoy a mí me encanta el octondeus ellos tienen matriarcado ya son existe la la hembra alfa así que dirige todo así es distinto del de los otros ratones ya bueno los otros ratones son medio desordenados no tienen matriarcado pero esto tiene una organización social y es matriarcado ya esa es la parte de conducta y pero tiene esta cosa rara que uno diría bueno y por qué tienen visión ultravioleta y resulta que alguien y fue aquí un chileno se lo creó a ver tratemos de ver como octondeus entonces él agarró su sensor de de ultravioleta y empezó a medir en el entorno natural del ratón bueno qué cosa irradiaba ultravioleta porque a lo mejor a eso es sensible el ratón entonces empezó a ver y se dio cuenta de una cosa que la orina del ratón reflejaba el ultravioleta ah entonces resulta que aparentemente y esto es una especulación no ha sido probable una especulación tal vez la marca territorial de los ratones no solamente por el olor porque el olor es importante para todos los ratones sino porque por la visión también pero esa especulación se lo dejo como futura tesis para usted que los que le interese esa cosa ahí tienen que hablar con un ecólogo que traje en eso yo no eso es lo que he escuchado entonces bueno entonces lo voy a dejar con esta introducción ya me pasé de largo de la hora ya muy interesante acerca de la biodiversidad entonces las clases que vienen que quedan poco lamentablemente a mí me encantaría haberles hecho más clases de esto vamos a conocer estos pequeños detalles y sabrosones en el contexto de la formalidad de la ciencia de la ecología ya y como las cosas particulares que tiene nuestro país en términos de diversidad como nuestros queridos ratones Octodondebus que se los acaba de presentar así que que estén muy bien vayan a tomar 11 o cualquier actividad de esta tarde y nos y que les vaya bien en la prueba que se activen un rato más y nos vemos la próxima semana o no la próxima después verdad que ustedes tienen receso ya después del receso nos vemos que estén bien chao profe cuídese cuídese mucho profe que esté bien chau 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 Gracias por ver el video